Muy buenos días. Estamos en la sección conciencia y esperanza de expresiones de diario Expreso al 23 de julio del año 2012 que nos pone a consideración un trabajo de Immanuel Kant, Juego de Sombras. Reza así. Todo ser humano hace su propio plan sobre su destino en el mundo. Están las habilidades que quiere aprender. Están el honor y la paz que espera obtener de aquellas. Felicidad duradera en la vida conyugal y una larga lista de placeres y proyectos completan la figura de una linterna mágica que pinta para sí mismo y con que se permite jugar continuamente en su imaginación. La muerte que acaba con este juego de sombras se muestra sólo lejos a la distancia y es oscurecida por la luz que envuelve los lugares más placenteros. Mientras soñamos, nuestro verdadero destino nos guía en una dirección completamente distinta. La parte que realmente acertamos rara vez se asemeja a lo que esperamos y encontramos nuestras esperanzas tiradas en el suelo con cada paso que damos hasta que la muerte, que siempre parecía tan lejana, termina de pronto con todo este juego. La muerte termina con el juego de la vida. Este trabajo pertenece a Emanuel Kant, excepto la muerte termina con el juego de la vida. Agradecemos a todos y esperamos que la sección Conciencia y Esperanza de Diario Expreso nos traiga lecturas que ameriten nuestra reflexión. Muy buenas noches.